Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y atención a esta noticia que ha sacado Ok Diario. Dice, el ex juez Presencia lidera un motín en la cárcel donde está preso. Estáis encarcelados ilegalmente. Fernando Presencia ha impulsado un motín en la cárcel de Estremera, tal como avanza Ok Diario. El togado apartado de la carrera judicial, condenado a dos años y diez meses de prisión por denuncia falsa y calumnias con publicidad, ha arengado a sus compañeros de módulo, todos ellos antiguos funcionarios, porque considera que están todos encarcelados ilegalmente. Los presos han recogido el guante y han pedido de forma masiva la escarcelación. En todo caso, las autoridades de la prisión han tumbado de inmediato esa estrambótica pretensión y han trasladado la presencia a la cárcel de Logroño. Además, fuentes consultadas por este periódico aseguran que será sometido a un estudio psiquiátrico para determinar si deberían ingresarle en un centro especializado e incapacitarle. Presencia publica en sus redes sociales mensajes de audio desde el penal. Aunque parezca asombroso, me encuentro en prisión por denunciar corrupción de mis compañeros de carrera. La situación inconcebible y angustiosa. Además, es bastante difícil de solucionarlo. A un juez no se le puede enviar a prisión. Sigo siendo juez porque el BOE no ha publicado la pérdida de mi condición y tengo inmunidad. Necesito apoyo, relata. Expone que recibe tratamiento psicológico, pero que quiere rechazado. Presencia lleva a sus espaldas un largo historial de polémicas. Tras varios procedimientos abiertos, en su contra entró a la cárcel por decisión del juez de la Audiencia Nacional, Joaquín Gadea. Tras varias condenas, este magistrado le imputó como presunto cabecilla de una organización criminal dedicada a elaborar denuncias mendaces sobre numerosas autoridades, incluso magistrados del Tribunal Supremo. Todo ello para obtener donaciones supuestamente destinadas a la lucha anticorrupción, si bien el verdadero objetivo sería el enriquecimiento ilícito propio. Pues esta es la noticia, amigos, que le damos a todos ustedes. Entonces, señor Diegues, ¿qué opina usted de este motín del juez presencia? Bueno, yo me sorprende, ¿no? La verdad es que yo estaba profundizado un poco en la noticia, ¿no? Porque cada que el juez sea un promotor, un juez sea un promotor de un motín, pues me choca, me lo choca mucho, ¿no? También es verdad que este hombre pues tiene unos antecedentes, pero bueno, habría que profundizar. Yo les digo una cosa, esto ha habido una época en la cual ha habido una depuración de jueces a base de incapacitarlos o echarlos de la carrera judicial, que ha sido también muy politizada, o sea, ha tenido un matiz político enorme, ¿no? Este asunto, ¿no? Ahora bien, no me atrevo a juzgar, pero a priori el hecho de que... Pero todos los presos, como dices, están presos ilegalmente. Hombre, obviamente no. Es que me sorprende tanto y me choca tanto que un juez pueda convocar, porque él mismo habrá metido en la cárcel a alguien, digo yo, y se ha metido en la cárcel a alguien, hombre, para mí que lo habrá metido con conciencia de que era culpable, ¿no? No sin conciencia de que lo fuera. Y por lo tanto, no puedo decir que todos los que están allí no son culpables, no puedo decirlo, es una manifestación... Doña Alicia, ¿qué opinas de usted? Sí, bueno, que supongo, no sé en qué fundamentos de derecho se basará para decir eso, para decir que no está en la cárcel ilegal, pero sí que es verdad que lo del juez presencia hay ahí una serie de cosas un tanto farragosas y un tanto extrañas, en el sentido de que parece ser que él denunció corrupciones de otros jueces y yo no sé cuánto hay ahí de revancha, por qué está ahí en la cárcel, cuánto hay de cierto en las denuncias que él hacía. Entonces, sobre eso yo creo que habría que plantearse y habría que buscar más. Luego lo del motín, pues no sé hasta dónde va a poder llegar. Estoy leyendo que esto está relacionado también con un tema que es un tema escabroso, que es el tema del expediente este famoso de la familia Royuela, que imputaba, que es un expediente que yo he tenido en mis manos, que me lo mandaron, y que era un expediente que ponía en manifiesto una corrupción constituida y muy generalizada en Barcelona, centrada en Barcelona, a partir de unas situaciones que incluso a mí me pillaron en un tema que era el tema de Morín, que yo lo llevé y fui yo el que promoví la denuncia y logramos encarcelar, era un médico abortista que tenía una clínica abortista en Barcelona. Entonces, en ese expediente, en Royuela, que es por lo que me llegó a mí, pues evidentemente sí que se veían trazos, por lo que me dieron, que puede ser que no fuera, se veían trazos de una corrupción sistemática, estructurada dentro de la justicia. Por lo tanto, estos temas a mí de los jueces, hombre, los hay corruptos, sin duda, como los hay en todas las profesiones del mundo, pero ha habido una época de depuración. Yo he tenido, y de hecho en mi despacho colabora un juez que fue depurado en Murcia, porque se negó a aceptar la adopción de una menor por una pareja de lesbianas, y fue depurado, manifiestamente, de forma injusta. Trabaja en mi despacho, colabora con nosotros en el despacho, Fernando Ferrin Calamita, y está trabajando en mi despacho, y me siento muy orgulloso de que sea un colaborador nuestro y demás. Y yo aquello lo viví muy en primera persona y vi clarísimamente la mano corrupta de la política enredando para buscar su inhabilitación. Como otros jueces, también exactamente igual, otros en Sevilla, ha habido varios casos de esas características. Este, hombre, lo que decir, manifiestamente, que los que están ahí encerrados, hombre, suena un poco chocante. Pues vamos a continuar, amigos, porque atención, es que lo que le estamos contando a lo largo de la noche es lo que está pasando en España, jurídicamente, pero fíjense hasta qué punto se está manipulando el tema de rubiales, hasta un punto que a los hombres directamente se está persiguiendo, miren lo que dice la noticia, dice el juez cita a Jorge Vilda y a Albert Luque como investigados en el caso Rubiales. Vamos a ver el siguiente vídeo. El juez de la Audiencia Nacional que investiga al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, por el beso que propinó a la jugadora Jennifer Hermoso, en la final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, ha citado como investigado el próximo 10 de octubre al exseleccionador nacional Jorge Vilda. Según ha informado la Audiencia Nacional, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 ha imputado a Vilda y ha cambiado de condición de testigo ha investigado al director de la selección masculina, Albert Luque, y al director de marketing de la Real Federación, Rubén Rivera. Todos ellos comparecerán ante el juez el próximo 10 de octubre. Esta decisión llega después de que el lunes el hermano de Jennifer Hermoso asegurase en sede judicial que Vilda le presionó por el beso de Rubiales a su hermana. Tanto él como una amiga de la jugadora ratificaron además que el beso no fue consentido. Amigos, esto es increíble. Miren, unos señores dan un golpe de estado y no están en la cárcel ni más de ocho meses. Ahora, un tipo, un patán, es verdad que un patán, da un beso a una chica encima consentido y puede estar de dos a ocho años de cárcel. ¿Le gusta el sistema penal de España? El señor Diego, ¿qué opina usted? No, esto es un sinsentido. No voy a insistir ya con los temas de cuál es el origen de esto para no seguir discutiendo con Alicia, pero es un sinsentido. O sea, no tiene el más mínimo sentido, no tiene el pie de cabeza. De otras cosas, porque además a mí este tema ya me aburre. O sea, simplemente pensar que haya estado abriendo los telediarios durante semanas, una situación que es obvia, que esta señora no muestra la más mínima oposición a que le den un beso, sino al contrario, que lo coge al otro, lo zarandea para arriba, le das un abracito al final de irse. O sea, son tan obvias las situaciones, que es que es un sinsentido. Pero es que de ahí, a que encima ya lleven a todos los demás por delante y que las jugadoras, que he leído, las jugadoras, que he leído que no, que he oído cuando venía hacia aquí, hacia el programa, han echado del hotel a todos los de la federación, los han echado y que se marcharan de su hotel para que no estuvieran en su hotel a forma de que pudieran ser unos potenciales violadores que iban a asaltarles en su habitación. Es que esto, yo lo primero que es, con todas las inferiadas, es suspender a las jugadoras. O sea, con todas las inferiadas, yo creo que ya hay un momento y que hay que suspenderlas. O sea, porque ya es un abuso, es un abuso, realmente es una situación. ¿Usted cree que directamente hay una guerra contra los hombres y que encima hay tontos útiles que están colaborando en esa guerra donde directamente los derechos del hombre están siendo totalmente destrozados ante una dictadura feminazi? Totalmente. O sea, y además lo peor es que cuentan, como tú me apuntas, con el amparo de hombres que defienden esto. Pero fíjate, yo creo que la primera perjudicada de esto, y esto Alicia y yo no, las cosas que no es mi materia no voy a discutir, sabrá mucho más que yo, yo creo que la más perjudicada de todo esto es la mujer. Francamente, creo que la mujer es la que sale absolutamente herida de todo esto. Yo he tenido la oportunidad, es una anécdota, vengo de una, de estar en un viaje fuera de España, que era un consejo de administración y he hablado con una señora que estaba en el consejo de administración, una mujer inteligentísima, capaz, en la comunidad sale este tema, el tema del género, el porqué los cupos, las cuotas de la mujer en los consejos, y un consejero, creyendo que le iba a halagar y que teníamos que buscar la paridad, esta señora de repente me dio la comida, y dice, no, 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 yo estoy aquí por cuota, pues me voy. Y se iba a llevar, una mujer inteligentísima, capaz, que ha demostrado en el consejo una inteligencia brutal y demás. Dice, no, no, yo no puedo estar, yo no admito estar en un sitio por cuota, yo admito por mi capacidad, y esto me humilla profundamente. Bueno, ese es el ejemplo de lo que realmente es la realidad. Es decir, tú estás donde vales que tienes que estar, y no porque una cuota imponga que tengas que estar. Entonces, yo creo que esto está perjudicando profundamente a la mujer. Si yo fuera muy mujer, mujer me rebelaría con esto, contra esto. Sí, que estoy totalmente de acuerdo en eso. esto es, es malo para la mujer, no es nada bueno, porque parece que es que somos inferiores y necesitamos, necesitamos unos apoyos, en fin. Pero que lo cierto, de la historia de este beso, está claro que esto está siendo un experimento social de primer nivel. Este es el experimento de Solomon en el que uno se deja llevar por lo que dice la mayoría y es capaz de decir lo que no ve en sus ojos. Que es el experimento ese de que te enseñan una carpeta roja y todo el mundo dice que es azul y un porcentaje altísimo de personas acaban diciendo que es azul aunque la ven roja. Entonces, todos hemos visto el beso. Todos hemos visto que además era una tontería. Además, es que estemos hablando de imputados por un beso. Es algo así. O sea, es decir, hemos llegado a la ridiculez de que esto no es ni falta de urbanidad. Esto no ha sido en la vida delito. Porque además era consentido. Lo hemos visto todos. Bueno, pues todavía te encuentras con gente que dice que sí que ha sido un abuso. ¿Por qué? Porque ven que socialmente es la postura fuerte que está saliendo de todas las televisiones, etcétera, etcétera. Y es el experimento que están haciendo. Nos están retorciendo digamos el brazo para que la sociedad tengamos que tragarnos años de cárcel por un beso consentido que todos hemos visto que además era una tontería que no es ni delito ni es nada y nos van a hacer comer eso. Y también nos van a hacer comer con patatas un delito de alta traición, un delito terrible como es lo que han hecho lo que hicieron los catalanes y sin embargo los vamos a ver amnistiados. Entonces yo creo eso que socialmente nos tendríamos que plantear hasta dónde nos quieren llevar y si nos vamos a dejar llevar. O sea, lo primero que había que hacer con este beso es hacer todos esto y decir esto no me lo creo yo porque yo lo he visto. O sea, esto no puede ser que nos hagan tragar lo que dijo Grucho Marx. La presión digamos mediática lógicamente mucha gente que va en un medio de comunicación ve que todos hay una actuación que dice lo mismo él para guardar su puesto de cinto pues dice pues sigo la corriente. Hay muy pocos que han dicho oiga, que lo hemos visto las imágenes. Exactamente. Es que no que me lo tienen que contar. Es que lo he visto. Porque es que los tertulianos es que rivalizan en horrorizarse y en decir lo terrible que es es que rivalizan en eso en demostrar que ellos están diciendo que el traje del emperador es mucho más bonito que lo está diciendo el de al lado cuando todos están viendo al emperador desnudo. Es que es así de vergonzoso y así de ridículo todo. Entonces, creo que deberíamos plantearnos eso dejar de jugar este juego. Naturalmente que esto no ha sido nada y desde luego la admisión a trámite de esto me parece por parte del juez me parece absolutamente ridículo porque hay veces que a lo mejor podemos tener una duda porque no lo hemos visto pero yo que lo he visto que hayan admitido a trámite ese beso o sea, de verdad y luego la presión que ha tenido que recibir la chica esta Jenny para tener que hacer todo eso porque ella no lo hubiera hecho y luego ya ahora ya aquí van a empezar a aparecer imputados y van a empezar a aparecer gente relacionada con el beso que todos vimos y no vimos ahí a un montón de gente dándose besos vimos a dos pero ahora ya hay otros dos metidos bueno, entre el entrenador y Luque directamente esto jurídicamente va a tener digamos a mí la pregunta es si yo le doy a una persona y la saludo con tres besos como los franceses o dos los españoles o uno o uno o uno los franceses tres los españoles dos y los portugueses uno por ahí la intención sexual ¿eh? ¿cómo? la intención sexual ¿pero qué intención sexual había ahí? si estaban celebrándolo la intención sexual será que si le pego uno, dos y tres y me estoy ya y si le doy a los cinco más ¿no? o sea, quiero decir es que lo que no llego a entender exactamente el contenido de todo esto es un absurdo o sea, es un absurdo totalmente es una norma es una norma que está que la han sacado con una intencionalidad claramente política se acabó ya el marxismo y han tenido que sacar el género porque el marxismo ya estaba agotado y había que sacar un nuevo un nuevo proyecto han sacado el sistema han sacado el género ¿no? y además ojo con mucha inteligencia porque el género hace mucho más daño que podía haber hecho el marxismo que evidentemente estaba condenado al fracaso pero este no está condenado al fracaso pero hace mucho daño porque es verdad que es que toda la maquinaria se pone en marcha y mira o sea, ahí estamos escuchando imputado ahí vienen los imputados por el beso si es que parece que estamos en el siglo XIX o sea el beso pero vamos a ver yo de verdad es que lo considero tan ridículo insisto tres besos yo esta mañana le he dado a esta señora que se quería levantar de la mesa porque consideraba que el otro le había dicho que era de cuota yo le he dado tres besos pero bueno esos besos son consentidos pero imaginemos no, no los besos robados muchas veces yo me he adelantado o sea eso es un yo no le he pedido permiso yo no le he pedido permiso para darle tres besos a esta señora se los he dado con lo cual no me ha dado el suco de sentimiento de su preso imagínese usted que le da que le da ahora un beso le roba un beso a la señora Rubio aquí en el programa eso sería considerado como un abuso sexual como lo están considerando el beso de Rubiales pero a mí no tiene contenido no tiene contenido pero las leyes actuales dicen que sí no, no, no yo creo que esto no tiene pies para andar yo creo que se ha equivocado Rubiales también se ha equivocado Rubiales con todo el show que ha montado y tal y esta niña bueno lo de esta niña no quiere declarar que se ha visto forzada yo tampoco nadie se ve forzado en la situación de esta y el trámite y el trámite de la demanda ojo que la fiscalía se había metido por medio cuando la fiscalía se puede meter por medio no se puede desestimar una admisión a demanda o sea este es el problema técnico pero 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 yo yo insisto cuál es la diferencia entre que sea un beso que se ve claramente que es un beso digamos del momento de la de la emoción de la haber ganado la copa como si hubiera en la frente le coja así en la frente en la frente a forma de beso paternal cuál es la diferencia no tiene la fiscalía cosa mejor que hacer que meterse por medio en un tema de un beso termine ya que nos tenemos que ir pero no tiene la fiscalía tú dices es que la fiscalía se mete por medio pero de verdad la fiscalía no tiene cosa mejor que hacer que meterse en este tema no porque sigue las instrucciones del gobierno bueno ya le digo a usted que no señora Rubio muchísimas gracias señor López Llegui muchísimas gracias por estar aquí en el mundo rojo y amigos nos despedimos de todos ustedes diciéndoles que sean buenos que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la madre patria le vamos a dejar con un vídeo que yo creo que retrata perfectamente lo que está pasando en este país y porque este país se está convirtiendo en un país de borregos hasta mañana amigos siempre ha habido analfabetos y escribir y escribir pero no ejercen el mundo entero se está creando a la medida de esta nueva mayoría amigos todo es superficial frívolo elemental primario para que ellos puedan entenderlo y digerirlo esos son son socialmente la nueva clase dominante aunque siempre será la clase dominada precisamente por su analfabetismo y su incultura la que impone su falta de gusto y sus morbosas reglas y sus y sus y sus